Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Gil. Bienvenidos a este canal de Mundo de Líderes. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y tocar algunos temas muy importantes que en mi experiencia han sido importantes en el desarrollo profesional y en el desarrollo personal. Estos temas son para mí ahora en un mundo donde estamos todos globalizados, donde hemos tenido experiencias con otras personas y que son importantes para fijarnos, pues obviamente objetivos, metas, cosas alcanzables. Dentro de la parte importante, me gustaría platicarles hoy en esta cápsula, es la visión, la visión empresarial y la visión personal. Muchas veces pensamos que la visión es algo que nos pone una empresa, nos pone un empleo. Nos adaptamos muchas veces a la parte corporativa o a la parte de los empleos. Sin embargo, es muy importante entender que nosotros como seres humanos individuales también tenemos que trabajar en esa visión, en ese tema, y que eso nos va a llevar a desarrollarnos como personas, como individuos, como bien les decía. Entonces, me gustaría tocar unos puntos relevantes que estas tres premisas nos pueden ayudar para entender un poquito mejor cuál es la secuencia que debo de tener para poder hacer una tarea y dentro de esa introspectiva, dentro de esa autoevaluación, poder tener o empezar a hacer cambios dentro de la vida personal y laboral también. Lo primero tiene que ver con el tema del propósito. Cuando hablamos de propósito, normalmente lo llevamos a un plano muy ambiguo, muy poco alcanzable. A veces pensamos en sueños, asociamos propósitos con cosas que soñamos, pero que sabemos que muy probablemente no vamos a poder hacer. Sin embargo, no tiene que ser de esa manera. Un propósito nos podemos fijar desde metas alcanzables, cosas que nosotros podamos desear y que ese propósito le podemos agregar dos elementos bien importantes, que uno es el plan de acción. O sea, ¿cómo hago yo un plan para lograr ese propósito? Entonces, esta parte es bien importante entender que yo puedo ponerme un propósito, cualquier propósito que yo quiera, desde comprar un coche, irme de viaje, comprarme una ropa nueva, comprarme, cambiarme tenis. Ese puede ser un propósito. Yo ya tengo un propósito. Luego tengo que hacer un plan de acción. Bueno, ¿qué acciones voy a tener que hacer o qué voy a tener que desarrollar para lograr ese propósito? Cuando yo entiendo que un propósito va acompañado de un plan de acción y también va acompañado de acciones que me lleven hacia allá, ya estoy dándole a mi mente, ya estoy empezando a hacer un pequeño cambio a través de un orden. Porque desafortunadamente muchas personas se quedan simplemente con el propósito, con el sueño. Quiero un coche, pero pues no sé cuándo, no sé ni siquiera qué coche, solo sé que quiero cambiar un coche. O me gusta tal coche, pero simplemente se queda en el sentimiento de me gusta. Entonces, para todos los líderes, para todos los empresarios, para todos los emprendedores, para todas las personas que quieren tener cambios en su vida, este primer punto, propósito, plan de acción, y precisamente acciones que me lleven hacia ese propósito, es muy importante. Un segundo elemento que conlleva, o una segunda permisa que conlleva a lograr este propósito, tiene que ver con el motivo. Muchas veces puedo pensar yo, quiero cambiar un coche, hago un plan de acción de ahorros, y me pongo yo, pues incluso puedo hacer alguna acción para conseguir un poco más de dinero, ¿no? Recomendar, vender, hacer ciertas cosas que me permitan alcanzarlo en menos tiempo. Sin embargo, la velocidad o la intensidad con la que yo pueda lograr ese propósito, tiene que tener un motivo. Si yo no tengo un motivo, pues muy probablemente no lo logre. Y esa es una característica, es una premisa que es muy importante entender que va ligada a ese propósito. Y esto es muy fácil de entender. Sin ese motivo, las personas muchas veces no nos motivamos, no nos movemos. Entonces, cuando uno entiende que el motivo importa, el motivo es importantísimo dentro del propósito, pues al final de cuentas es cuando toma relevancia o toma incluso velocidad. Pensemos en un motivo. Un motivo puede ser tener libertad financiera, tener mejor salud. Y el motivo puede ser desde el deseo, o sea, deseo, me motivo a tener salud. Pero, ¿qué pasa si estoy ante un tema de vida o muerte? Ya el motivo eleva. Cuando un motivo ya no es negociable, entonces, mis acciones, mi plan y mis acciones van a ser más intensas. Por lo tanto, pues es muy probable que yo logre mi propósito. Si yo entiendo que voy a tener un propósito, plan de acción, acciones, a través o conectadas con algo que me motive, pues voy a empezar a darle estructura a eso que yo deseo lograr. Y una tercera y última premisa, dentro de estas hay muchas, pero me gustaría tocar estas tres, tiene que ver con el tema de qué pienso y qué siento. Pensar y sentir para lograr ese propósito es sumamente importante. Muchas veces dentro de los propósitos, nosotros sabemos que es bueno, sabemos que lo necesitamos, pero no lo pensamos y no lo sentimos. Al contrario, pensamos y sentimos que no lo vamos a lograr. Entonces, desafortunadamente, es un tema que tiene que ver un poco más con el tema de desarrollo personal, el tema de psicología, como muchos líderes de aquí lo saben, tiene que ver con el tema de cambiar el subconsciente. O sea, si yo, mi subconsciente, mi cerebro, toda mi persona está acostumbrada a hacer ciertas cosas y a no salirse del área de confort, pues simplemente mi pensamiento y mi sentimiento va a ser, pues ¿para qué te esfuerzas? O sea, si podemos andar en camión y nos va a salir más barato, regresando al tema del coche, puede ser que este, no, pues el que tenemos está muy bien, ¿para qué nos vamos a esforzar? Pensar y sentir que lo necesito, pensar y sentir que lo puedo lograr, es algo que definitivamente va a hacer que junto con un motivo y unas acciones, yo logre alcanzar cualquier propósito. Esta fórmula que ustedes ven, es una fórmula que cuando uno la desarrolla, la analiza, la profundiza y la hace un hábito también, la hace parte de las habilidades, parte del conocimiento, entonces empiezas tú a hacer esos cambios pequeños que te logren llevar a hacer cambios fundamentales dentro de lo que es el desarrollo personal y dentro de lo que tú puedas querer en tu vida. Dicen los que saben que las victorias grandes se logran a través de victorias pequeñas, entonces yo tengo que empezar a través de estos pequeños ejercicios, pequeñas victorias, a ponerme propósitos alcanzables, pues hacer esto, entender cuáles son las premisas, cuáles son los elementos que participan y asegurarme que se ve. Si yo me aseguro que ese propósito lo tengo bien motivado y además lo deseo con tantas ganas, seguramente lo voy a lograr. Muchísimas gracias, espero que esta cápsula les haya gustado y espero verlos por aquí muy pronto. Muchas gracias y un saludo a todos los de Mundo Ejecutivo. Gracias. Gracias.